¡Hola! ¡Yo soy la Pukki! Bueno, como usted siente que le gusta algo, le hace súper bien y se queda en eso y empieza a quedarse ahí, todo el mundo avanza, y Jorge no. Siempre va avanzando adelante, no puedo saltar, porque yo sé que lo va a estar haciendo muy simple, y si hago un... Y eso ya que lo dijo es que lo va a hacer. No hay nada que yo pueda hacer para detenerlo. La Angela revisa todos mis textos antes y tiene un súper concreto y la verdad es que corrige, corrige, se ha hecho la investigación, no, no se escucha más bien, yo le hago caso a un 5% de los textos. Las cosas de afuera no me inspiran, eran cosas que me pasan, que siento que... O que otra cosa me hace pensar, pero usualmente, es interno. Es como más con el descubrimiento propio, que es una cosa muy cómoda, una cosa muy mía, interno. Gracias. 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 Gracias.